Ayer le presentamos imágenes con música de banda, disparos al aire y un desfile mortuorio. Así se dio el funeral, tal y como se acostumbra en tierra anarca, de un presunto integrante del cártel de Sinaloa en la sierra de Badiraguato. En las imágenes también se aprecia una de las coronas que habría sido enviado por el narcotraficante Rafael Caro Quintero, actualmente prófugo de la justicia. Una corona que se ve bastante, bastante cara. Yo no sé si las autoridades no tendrán ni idea de lo que vea. Esa es la corona de Rafael Caro Quintero. ¿Las autoridades tendrán idea o no de lo que pasa ahí o eso es tierra? Tierra anarca en donde no se pueden meter. ¿Qué será? Ahora le muestro otro video que circula en redes sociales. Son integrantes del cártel de Sinaloa entregando tortas y refrescos en el Hospital General de Culiacán a los familiares de los pacientes. Las tortas son entregadas a nombre de Joaquín Guzmán Loera y de sus hijos y traían una calcomanía con las iniciales del ex líder del cártel de Sinaloa.